A un nuevo video para el canal, en esta ocasión les estaremos mostrando y hablando un poquito sobre el tema Esposa de Luis R. Conrique, Karen, el cual sufrió un accidente que lamentablemente está un poquito grave en el hospital Así que estaremos hablando un poquito sobre este tema, ya que hace unas horas atrás subió una publicación Luis R. Conrique en su cuenta de Instagram mandándole un importante mensaje a su esposa a que se mejorara Y también subió una historia más noche Luis R. Conrique al terminar su presentación en Texcoco junto con Alfredo Olivas Pero pues se le miraba muy desanimado, se le miraba muy muy para abajo, aguitado y es que es lamentablemente lo que pasó Y por su trabajo lamentablemente no puede estar con ella Aquí les estaremos mostrando las imágenes las cuales agradeció a todo su público, a toda su gente Alfredo Olivas y a todo su equipo de trabajo que siempre está con él Muchas gracias a toda la gente de Texcoco y a toda la gente que asistió el evento Bueno con solo escucharlo y verlo así de primeras en la historia se le nota que está bien aguitado Y bueno que más es su esposa y lamentablemente no puede estar cerca de ella en este momento Posiblemente el lunes o más adelante pueda estar junto con ella y apoyarla en esto que pasó Y bueno pues agradeció a todo su equipo de trabajo, a Alfredo Olivas y a todo su público que la verdad ha tenido grandísimo apoyo Luis R. Conrique tanto como en México como en Estados Unidos Déjanos tu comentario que piensas al respecto y también un comentario positivo para que se mejore la esposa de Luis R. Conrique Karen, nos vemos hasta un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!